buenos estimados estudiantes seguimos con nuestro tutorial ahora bueno quiero hablarles un poco acerca de las herramientas que tenemos aquí a nuestra disposición en este caso vamos a utilizar ya dentro del drive como ya anteriormente explicamos como ingresamos al drive lo que vamos a hacer es un documento de google el documento de google sencillamente es un procesador de texto online funciona prácticamente en similitud con nuestro word del computador en este caso yo les quiero explicar algunas cosas básicas que están aquí claramente expresadas de una forma intuitiva pero de todas maneras les voy a explicar que hacemos en el google docs pues sencillamente lo que hacemos en un word sencillo un word sencillo que aquí en esta parte donde acabo de señalar es donde vamos a colocar el titulo del texto que vamos a trabajar supongamos que vamos a hablar acerca de la vida salvaje automáticamente cuando yo creo ese titulo ya les recuerdo que se guarda automáticamente dentro de mi drive es decir que dentro del drive ya aparece el documento que estoy elaborando todo lo que yo haga se va a guardar automáticamente o se va a borrar automáticamente lo que yo desee conforme a lo que yo desee entonces suponiendo vamos a colocar un texto vamos a vamos a nombrar algunas cosas ok teniendo utilice estos textos para poder mostrarles como funcionan algunas cosas bueno lo primero es que aquí en esta parte donde dice ariar sencillamente es la fuente que vayamos a escoger google docs cuenta con una variedad de fuentes con la cual nosotros podemos trabajar hay algunos trabajos que nuestros profesores le van a pedir con una fuente en específica por lo cual tienen que estar atentos por si ellos se los piden aquí aquí esta el tamaño de la letra que queremos utilizar para ello con este botón que aparece aquí es la negrita cuando nosotros trabajamos en en word aparece hay una n porque esta en español pero en ingles esas son las letras con las que se se utilizan como esto bueno prácticamente está elaborado desde esa desde esa percepción de de la cultura inglesa pues así se mantiene entonces esta v resaltada quiere decir negrita nosotros en el teclado de word nosotros lo podíamos hacer con control n pero aquí va a ser con control v eso es lo que tienen que tener en cuenta que cada una de estas letras va a cambiar la forma como nosotros trabajamos antes por ejemplo en microsoft word nosotros utilizamos control k y se vuelve a cursiva aquí que hay que utilizar es control i que esa es la cursiva y si queríamos subrayar control s pero aquí va a ser la u control u ok eso es básicamente lo que lo que estas funciones aquí está el color de la letra aquí si nosotros queremos resaltarlo vamos a cambiar el color de la letra para que vean ahí aparece una paleta de colores interesante y bueno el resaltado sencillamente resaltar el texto con un color que nosotros deseemos como si tuviéramos un marcador ok además de eso nosotros podemos alinear el texto si lo queremos a la izquierda si lo queremos centrado si lo queremos alineado a la derecha o si lo queremos justificado en fin aquí hay un botón hay un botón que se llama interlineado que quiere decir eso es el espacio en que hay entre esta letra con esta letra letra vamos a utilizar un interlineado doble para que vean que se van a separar se va a separar más si se dan cuenta bueno además de eso si yo quiero volver esto como unos como si fuesen unos ítems o enumerarlos yo puedo utilizar esto donde dice lista numerada y aquí aparece una variedad de formas como no podríamos hacerlo por ejemplo voy a utilizar esta herramienta y así me va a salir también lo puedo hacer a través de viñetas que son bolitas punticos asteriscos cuadrados por ejemplo así y todo eso bueno además de esto google docs tiene una ventaja interesante y es que nos permite insertar imágenes de la web en un instante le damos aquí donde aparece esta imagen y le colocamos subir si tenemos la imagen desde la computadora podemos hacerla allí pero si lo queremos buscar desde internet le damos aquí donde dice buscar en la web entonces aquí se nos aparece un recuadro a algunos le va a aparecer acá como una ventana emergente pero como estamos hablando de leones estas imágenes son completamente gratuitas libres para nosotros poder utilizarlas en nuestros documentos de google docs le damos aquí insertar y sin ningún problema y sin ningún inconveniente y sin haber viajado para tomar esas fotos vamos a tener a nuestra disposición esas maravillosas fotos además de eso nosotros con el google drive bueno aquí tenemos otra variedad de herramientas que sería bueno que cada uno de ustedes pues pueda revisarlos porque esto es una guía rápida y lo más divertido de google docs de los documentos de google es que nosotros podemos compartir este documento junto con otra persona dándole aquí compartir aquí agregamos el nombre o el usuario de la persona con la cual nosotros nos gustaría compartirlo por ejemplo con un compañero de trabajo con un compañero de clases o con un compañero de... con un profesor nosotros colocamos ahí el nombre y le damos listo y cuando nosotros le damos listo la persona junto con nosotros puede trabajar en el documento es decir cuando yo estoy aquí escribiendo él puede aparecer acá abajo al mismo tiempo escribiendo y esto es lo que facilita muchísimo el uso de google docs para muchas personas bueno sencillamente cuando terminemos de trabajar sencillamente lo cerramos porque como les dije todo esto se guarda automáticamente y podemos consultar con nuestro documento cuantas veces queramos como les dije este documento se va a quedar grabado en la web así que no es necesario guardarla en su computadora pero si la quieren guardar dentro de su computadora sencillamente le la señalan le dan clic derecho y donde dice descargar aparecerá la ventana emergente sugiriéndoles donde lo va a guardar y en que tipo de documento y el tipo de documento que lo va a guardar usted lo desea en la carpeta que usted quiera elegir y ahí va a aparecer todo bueno eso es todo Dios les bendiga que tengan feliz día gracias gracias